Mira, ¿viste lo de que Bedo vs. Bray Tiago viene de manda para el chamaquito? Umber o Bando pregunta eso en el chat, sí lo vi, incluso eso fue algo que para los que estuvieron conmigo en esa reacción live y en otro programa como el Comité Urbano que lo estuvimos hablando, yo sabía que eso iba a venir incluso, mira, hace unos meses yo había hecho una reacción de los muchachos de Chile, donde en ese tema específicamente se usaron varias referencias de otro tema de Puerto Rico y una de las opiniones que yo di es que los muchachos tenían que tener cuidado, porque una cosa es un homenaje y otra cosa es los copyrights. Está bien que tú desde el punto artístico como persona, ese tema me inspiró, quiero hacerle un homenaje, esa parte está perfecta, pero entonces está la parte legal del copyright y por más que tú quieras hacerle un homenaje y el artista lo encuentre como que guau, me están haciendo un tributo, al final del día va a ser cuestiones de términos legales y cuando tú empiezas a usar flow completo, porque eso es otra cosa, Corillo, y esto es algo que yo le he explicado, pero ya que estamos hablando de esta situación de que Bedo y Bray Tiago, es bueno hablarlo de nuevo. No necesariamente el copyright representa la letra, lo que se dice. Ejemplo, en lo de Bray Tiago y Quevedo, si Quevedo hubiera cambiado las palabras y usa y lo tiraba en ese flow con otras palabras, eso todavía puede ser demandado por copyright, porque ese flow, esa melodía, esa tonada quedó registrada bajo ese copyright, eso es parte de tu composición, por eso que era un tema cuando componen gente, hay gente que, ejemplo, crean flow y otra gente los ayuda en la composición, pero a esa persona que creó el tarareo, eso le dicen también el tarareo, esa persona que creó el tarareo también creó algo, eso es, tienes que pagarle las cosas como es, simplemente que muchos artistas lo han hecho y como estábamos en la era digital gris esa, que no se sabía cómo se corrían las cosas, cómo se clamaban los copyrights, pues estaba todo el mundo al garete, pero ya eso cambió. Mira, yo vi un pedazo de la entrevista esa que hizo Cholongo con Molusco, donde estuvieron hablando de esa parte, y Cholongo está bastante al día con lo que es los mecanismos, y tú lo puedes mirar de esta manera, ah, Tailón, pero coño, le están tirando la mala al chamaquito. Podrías mirarlo así, y yo podría decirlo desde el punto personal, sí hasta cierto punto, porque de repente entonces tenemos a Braithiago, que pone unos mensajes como que, ah, yo te tiré para colaborar, me dejaste en visto, me pichaste, después te tiré una tercera vez, me pichaste, eso podríamos decir que se puede decir que le están metiendo la mala, mira, el pana no quiso colaborar conmigo, me pichó, pues mira, ahora que me hiciste ese tributo, te voy a fuletear, que se joda. Ok, cool, pero del término legal, de lo que va a suceder, de la demanda, Corillo, no se pueden molestar ni con Braithiago, ni con su equipo de trabajo, al revés, Quevedo, y no sé con quién, si creo que Quevedo está con Warner, o Universal, no sé con cuál de las dos que está Quevedo. De repente eso fue una falla de parte de la disquera, eso fue una falla de parte de la disquera, a no haber dicho, mira, tú sabes qué, vamos a pedir permiso, vamos a llegar a un acuerdo para tú poder usar esa parte, y lamentablemente yo he escuchado mucho tema de los muchachos de Chile, que por eso fue que yo di esa opinión en ese video, y muchos fanáticos de Chile, al principio quizás hasta lo tomaron de mala manera, como que, ah, Tailón, tú estás hateando a los muchachos, no, bebito, yo estoy tratando de que si de alguna manera llegan a ver ese video, educarlos, educarlos para que cuando creen estos clásicos, que generen mucho dinero, de repente no venga una disquera, que también está en todo su derecho, a decir, bebo, mera, no, dame lo mío, y cuál es el problema, que si tú no llegas a un acuerdo, antes de que eso suceda, cuando lo sacas, te piden lo que ellos quieran, y como dijo Cholongo en la conversación, así fue que empezó Missy Elie, yo no creo que a Missy Elie es que le tocó un 90%, yo creo que ese fue el porciento que ella pidió alante, quizás le terminaron dando un 75% o un 50%, pero un 50% por usar un sample, eso imagínate, los carjaqueos, eso, lo que hemos hablado, Malanga dice, muy bien por Cholongo, los carjaqueos, eso era para los 90 y early 2000, yo llevo hablando esto, mera, y para las personas que llevan conmigo, por lo menos cuatro años siguiendo mi canal, tres años siguiendo mi canal, saben que esto es algo que lo llevé, lo llevamos hablando hace tiempo, lo llevamos hablando hace tiempo, porque, corillo, estos son, estas son las partes que tú te tienes que educar de la música, cuando tú quieres ser artista, no es de que mira qué cabrón yo le meto en el estudio, y que mira yo puedo hacer como JC, ahora yo las tiro sin escribirla, eso está cool, pero y de la parte del negocio, de la parte de las mecánicas, de los papeleos, tú sabes de esa parte, o ahí es donde te vas a dejar coger de pendejo, y mira, no me gusta usar artistas actuales, hasta que las situaciones no se hacen públicas, pero mira, la situación de Mickey Booth, una situación pública, jodido en los contratos, que vino Gima después, y los rescató de esa vuelta, John Zeta ha expresado muchas veces públicamente su descontento con los contratos, hemos visto un montón de artistas que esto le ha pasado, y es por no orientarse, eso cuando se trata de esto, para resumir ya esto de, Brayteago y Quevedo, cobrillo, simplemente tú tienes que pedir permiso, no hay, como dicen en inglés, there's no way around it, no hay una vuelta alrededor de eso, no hay una manera en que tú puedas brincar el copyright, tú no puedes pararlo tres segundos, como los que hacemos reacciones, y brincar el copyright, no bebito, sea que tú uses la melodía, o la letra, si en el caso, Brayteago, aunque Bevedo lo hubiera usado de otra manera, usando la misma letra exacta, es de la misma manera, mira, ese, 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 por ese sample de, pen, 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 Messi, yo creo que tiene 10 jequetones pegados, 10 jequetones que tienen eso, y siguen saliendo, pero nada, tienen que orientarse, orientarse, tan fácil que es darle el porciento, claro, pedirlo porciento, mira, si tú sabes que es, algo que lo vas a, a soltar, pues Bebo ya, lo que pasa es que ya no existe, no es como antes, mira, antes en los 90, y en los principios de los 2000, cuando tú no podías pedirle el permiso del copyright, tú te escudabas, tú usabas de escudo, ah no, yo voy a soltar esto como un mixtape, que un mixtape, pues, es algo que se repartía físicamente, gratis, que todos saben que los pirateros lo vendían, pero por eso era que los mixtape tenían abajo, decían promotional use only, para promoción solamente, porque esa era la manera de ellos cubrirse, de que no, 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 mira, es que el tema no lo estamos monetizando, el tema nada más lo estamos repartiendo, como promoción gratuita, que es lo que pasa, que ya eso no existe, porque ya no existe, porque estamos en la era digital, donde todo es stream, donde todo es creaciones de stream, plataformas de stream, ya eso de que lo suelto gratis, no existe, eso es para alguna plataforma de streaming, sea YouTube, sea Spotify, sea donde sea, pero si gorillo, esos son ahí, one and one education, si no sabías del género, bebo, tienen que educarse, yo cuando te hablo mierda aquí, no digo nunca que soy ni el más que sé, ni me creo, ni siquiera el más que sé, siempre le digo la misma frase, sabemos alguien, Б Helần I X X X